Buenos días, yo soy Alejandro Albanesi, trabajo en el CIMEC, un instituto del CONICET, y en el marco del concursor les vengo a presentar un poco la aplicación de la mecánica computacional al diseño de turbinas eólicas, o lo que estamos haciendo en el CIMEC en el marco de las turbinas eólicas. El trabajo que les voy a mostrar ha sido en colaboración con varios colegas, muchos de ellos son del CIMEC, otros son de la tecnológica y tengo un par de colegas que están en el exterior, en este caso Christian que está en Alemania. Bueno, como dice el título sobre lo que vamos a hablar, ¿qué es la mecánica computacional? Es el desarrollo de modelos teóricos por parte de personas o usuarios que usan el poder de cálculo de las computadoras, que son máquinas que repiten simultáneamente el mismo proceso muchas veces a muy alta velocidad, y entonces la combinación de personas con máquinas permite resolver problemas en distintas ramas de la ingeniería, mecánica, aeronáutica, civil, aeroespacial. Y en la otra parte del título es las turbinas eólicas, bueno, son máquinas que transforman la energía que hay en el viento, que incide sobre ellas, en energía mecánica que uno puede aprovechar en el eje de la turbina. Obviamente todo lo que es el diseño de turbinas involucra grupos de trabajo formados por ingenieros que son mecánicos, civiles, aeronáuticos, eléctricos, electrónicos, entre otros. Bueno, en cuanto a las turbinas, si uno las mira, puede distinguir bien que hay dos clasificaciones según la posición del eje. Las de eje horizontal, llamadas HAUT, y las de eje vertical, llamadas BAUT, por Vertical Axis Wind Turbine, y esta es Horizontal Axis Wind Turbine. La principal diferencia es que estas dos pueden trabajar en las zonas urbanas, donde uno tiene que el viento rebota en edificios y viene de múltiples direcciones, son capaces de aprovechar ese viento, mientras que estas otras necesitan que el viento venga de una posición determinada. Y por eso, en general, se las ve alejado de las ciudades, en grandes extensiones de campo, donde no hay interferencia ni de árboles ni de edificios. Esta filmina lo que intenta mostrar es, bueno, en cuanto al costo de una turbina, qué representación tiene cada elemento de ella, ¿no? Una turbina en promedio hoy cuesta entre un millón y dos millones de dólares, tiene una vida útil promedio de 20 años, y hay tres elementos que son los que se llevan el mayor porcentaje, que son la torre, la torre soporte, 26%, el rotor con los álabes, 22%, y la transmisión, que sería la caja de cambios que tiene para manejar la velocidad, el 13%. De aquí, la torre, la función es simplemente mantener el rotor elevado respecto del piso. Los álabes justamente son las piezas que transforman la energía del viento en energía mecánica, y por eso tienen una forma específica muy importante. Y la caja simplemente coordina la velocidad de rotación del rotor que tienen los álabes, para que la frecuencia de la tensión de salidas coincida con la frecuencia de línea. Bueno, esta es una ecuación muy sencilla que intenta demostrar de quién depende la potencia que produce una turbina. En particular depende de una propiedad física del aire, que es la densidad. Es una medición de cuánto es la masa en una unidad de volumen. Sería qué tan fino, qué tan espeso es el aire. Después tenemos el área frontal, que depende del diámetro. Cuanto más grande es el diámetro, hay mayor área frontal. Y la velocidad del viento. Y después aparece un coeficiente, que está comprendido entre 0 y 1, que lo que nos dice es que la turbina nunca puede aprovechar toda la energía del viento, sino que va a aprovechar un porcentaje. En teoría, el máximo es casi el 60%, en la realidad anda en el 40%. Entonces, los parámetros principales con los que uno puede jugar son el viento, y ahí uno elige dónde colocar la turbina, y el área, y ahí uno determina qué tan grande en diámetro va a ser esa turbina. Esto es simplemente un esquema de lo que es el rendimiento, es decir, el porcentaje de aprovechamiento de energía para distintos tipos de turbina. Entonces vemos que las de eje vertical, que son las que se usan mucho en zonas urbanas, son las que presentan los rendimientos más bajos, y las de eje horizontal son las que presentan los rendimientos más altos. Entonces, en general, cuando uno busca un parque de generación de potencia, va a buscar siempre turbinas de eje horizontal. Esto presenta el aumento de tamaño de las turbinas en función del tiempo, fíjense, entre los 80 y los 90, diámetros promedios máximos de 20 metros, y hubo una escalada muy muy rápida hasta lo que es el día de hoy, estamos acá, con diámetros de 160 metros. Eso es el diámetro de las turbinas que se están comercializando. El quiebre se produce con las de mayor tamaño, que hoy se están ensayando. Este que está acá, 160 metros, es el límite de tamaño para la zona terrestre. Un poco la logística de transportar las palas hace complicado que sea más grande. Todas estas turbinas de mayor tamaño van a ser turbinas que van al mar, lo que se suele llamar offshore. Bueno, acá si ven una imagen, por ejemplo, esta pala, esta acá es la de 80 metros, justamente bajé una foto, fíjense lo que es trasladar, hay que bajar semáforos, carteles, hay que ver los puentes, entonces el costo de bajar todo eso y volver a montarlo es casi tanto como la potencia que produce el parque, entonces como que no vale la pena aumentar el tamaño. Y acá ven cómo se transporta, la pala misma se usa como estructura soporte de los ejes, no hay un acoplado por el tamaño que tienen. Bueno, hay una forma que dijimos que tenían que tener esas palas para transformar la energía del viento en energía mecánica y tiene que ver con el perfil de los álabes. Al principio se experimentaba con lo que se llaman cuerpos torpes o esferas, cubos, y uno ve que las líneas de flujo del fluido que la rodea es muy desordenado y entonces hay mucha pérdida de energía, uno no podría aprovechar energía con esto. En cambio, apareció el concepto de gota y fue la que permitió que todas las líneas de flujo se acomodaran correctamente y uno pudiera aprovechar en mayor medida la energía que contenía en el fluido. Y de ahí sale que justamente esa forma de gota da lugar a perfiles aerodinámicos que tienen coeficientes de sustentación, coeficientes de arrastre, simplemente es la fuerza que pueden generar. El viento incide y se produce una fuerza, una fuerza ascendente que se llama sustentación, que la queremos aprovechar, pero también aparece una fuerza que es indeseada que es el sustentamiento o también llamada drag. En general, cuando uno empieza a inclinar los perfiles aumentan las dos y el límite es cuando el drag aumenta más que la sustentación. Bueno, justamente, entonces el tema de los perfiles hace que las palas estén formadas por una sucesión de perfiles de distinto tamaño desde la raíz hasta la punta. Usualmente en la raíz están los perfiles de mayor espesor, que son justamente también para darle más resistencia a la pala, porque sostiene todo el peso del resto de los perfiles. Y bueno, acá simplemente les muestro tres perfiles distintos. Estos perfiles, es nada más anecdótico, tienen forma biconvexa en la parte de abajo. Eso se demostró que tienen buena insensibilidad al ensuciamiento. Es decir, cuando se ensucian con insectos, gotas, partículas de tierra, no pierden sus propiedades aerodinámicas. Si fuera un perfil simétrico como este, las pierde y es necesario ir y limpiar las turbinas en forma periódica. Eso, sé que hay un parque en Bahía Blanca que cada dos o tres meses tienen que ir con unas hidroelavadoras y limpiarlas para que la turbina empiece a generar de vuelta como corresponde. Bueno, ¿cómo ubicar esos perfiles en la pala? Es decir, fíjense que se van torsionando a medida que uno avanza de la raíz a la punta. Eso tiene que ver con la composición entre la velocidad de giro y la velocidad del viento. Uno intenta mantener un equilibrio y eso da las leyes de cuerda y de torsión. Por eso tienen esa forma tan compleja las palas, porque se intenta compensar continuamente ese desfasaje. Y lo otro que se intenta hacer es mantener un balance entre la velocidad y el largo de la cuerda. O sea que el largo que tiene, o el ancho, si uno la mira, la distancia entre ese punto y ese punzo, tiene que ver con la velocidad a la que está girando. Bueno, acá les voy a mostrar los trabajos que hemos hecho en aerodinámica de turbinas, que posiblemente sea la parte más importante. Uno lo que intenta hacer es aprovechar la mayor cantidad de energía del viento en energía mecánica. Y bueno, lo importante es que sepan que la simulación, digamos, no es un método que intenta predecir, sino que es un método que calcula. Lo que nosotros tenemos son unas ecuaciones que son las de Navier Stokes. Simplemente lo que hacen es decir cómo es el flujo de fluido de una cierta característica. Y lo que uno usa es la computadora para resolver esas ecuaciones mucha cantidad de veces y de mucha cantidad de grados de libertad. Entonces, uno en el fondo termina emulando lo que es un túnel de viento. Si uno tuviera un túnel de viento, hay que tener una turbina a escala, porque no se puede tener un túnel gigante. Se coloca la turbina adentro, se hace pasar viento y se miden una serie de parámetros. Con la simulación se hace lo mismo. Hay que tener la turbina, se la rodea de un volumen que se llama dominio computacional, dominio grande, y se le aplica en las condiciones de contorno que tendrían en el túnel de viento. Una velocidad de la entrada, una presión atmosférica a la salida. Y lo que permite hacer la simulación es a muy bajo costo medir muchísimas cantidades de variables, cientos de variables, que sería muy costoso hacer en un túnel de viento. Entonces, por esa razón, es que uno termina aplicando modelos computacionales. Además, la incorporación de estos modelos ha permitido pasar de siete prototipos, que es lo que se solía hacer desde el diseño a la producción, a dos. Es decir, hoy, con simulación y solamente dos prototipos, ya es posible tener una turbina comercial. Bueno, ¿cómo es que configuramos nosotros las corridas? Usualmente uno tiene el CIE eólico, que es el mapa nacional de velocidades de viento sobre el territorio. Santa Fe es más o menos siete metros por segundo la máxima. Y entonces, lo que hicimos acá además fue aprovechar las condiciones de simetría del modelo. Es decir, ¿por qué simular las tres palas si simulando una tenemos los mismos resultados? Es completamente simétrica la turbina. Bueno, se le aplican las condiciones viento de la entrada, presión y rotación a ese dominio. Entonces, lo que hacemos es, en el dominio, usar un modelo que permite calcular el torque generado. Y después se relaciona ese torque con la potencia de la turbina y se lo compara con la potencia del viento. Lo más importante acá es tener un buen modelo de la turbina y eso implica una buena discretización del modelo. Eso sería, uno divide la turbina en pequeños pedacitos, cada pedacito de esos representa un lugar donde se resuelven las ecuaciones. Cuanto más pedacitos hay, más preciso es el cálculo, pero también más costoso es. Entonces, lo que se suele hacer es pedacitos muy finos sobre la turbina, pedacitos más gruesos donde ya no está la turbina y no hace falta tanto detalle. Bueno, esto es simplemente otra imagen de que vean cómo son los pedacitos con los que uno va repartiendo la turbina. Otras cosas que hemos hecho fue optimizar los perfiles. Hay una forma de optimizar estos perfiles para mejorarlos y adecuarlos a un diseño propio. Es decir, mañana uno va a un parque ubicado en otro lugar de la Argentina y lo puede hacer específicamente para esa localidad. Otra cosa que hemos hecho fue trabajar el tema de la vorticidad. También se producen los aviones, ¿no? Suele ser esa estela que se forma en la punta de las alas. Y eso es porque las alas tienen zonas de alta presión y baja presión. Y en la punta de las alas fluye el aire de la zona de alta presión a la de baja presión. Con el movimiento que tiene el avión se produce un vórtice de esfera. Que el problema es que ese vórtice consume mucha potencia. Hay que perder potencia del motor en esos vórtices. Y en las turbinas pasa exactamente lo mismo. Fíjense que hay una turbina en un túnel de viento. También se produce el efecto de la vorticidad. Bueno, lo que hicimos fue trabajar en el desarrollo de punteras. La puntera es nada más que una geometría que se pega en la punta de las palas. Y que tiene como fin cortar esa vorticidad. Además de que en muchos casos también ayuda a bajar el nivel de ruido que tiene la turbina en operación. Más o menos uno gana un 10% de potencia en vorticidad. Que es mucho, es muchísimo. Y bueno, otras variables que uno puede analizar de hacer simulación aerodinámica. Es por ejemplo ver cómo cambia la velocidad del viento. Esta es la velocidad del viento en función de cuando atraviesa la distancia. Y en distintos planos separados, diámetros de rotor para atrás. Entonces lo que uno ve es que apenas se atraviesa la turbina, el viento se frena. Lo importante es que no hay que frenar nunca a cero el viento. Hay que mantener una determinada velocidad para que el rendimiento sea óptimo. Y a medida que se atraviesa la turbina, se restablece otra vez el perfil de velocidad. Pero lo importante es que físicamente el viento se tiene que frenar. Es decir que la turbina está absorbiendo energía del viento. Otra es, bueno, justamente, estas son las zonas de alta presión representadas en rojo y las de baja presión en azul. ¿Cómo son esas zonas comparadas en distintos lugares de la pala? Otras son las fuerzas de corte. Es decir, es la fricción entre la superficie de los álabes y el viento. Uno con esto lo que intenta hacer es eliminar las zonas rojas porque es justamente donde hay más fricción y donde uno mayor pérdidas va a tener. Y lo otro, finalmente, que también importa mucho, son las cargas aerodinámicas. Estas cargas que son las que van a ser parte de los esfuerzos a los que están sometidos las palas en operación. Entonces, bueno, es interesante ver que todo esto se puede hacer con una simulación y que sería costosísimo hacerlo en forma experimental en un túnel de viento. Además de que hay que disponer de muchísimas palas, hay que perforarlas para poner sensores, hay que hacer todo un tratamiento que, bueno, lleva tiempo y dinero y que a veces no se puede realizar. Y lo otro importante, al margen de todas estas curvas que están acá, que en el fondo son variables que uno puede dibujar, lo más importante son las curvas. Es decir, la curva que uno le va a dar a un cliente para que compre una turbina u otra, que es la potencia en función del viento. Bueno, otro trabajo que estamos haciendo tiene que ver con las deformaciones de los álabes. Los álabes, como vimos, son piezas muy, muy largas, son delgadas y por eso son muy esbeltas. Quiere decir que son muy flexibles. Y el problema es que durante el funcionamiento se suelen deformar. Acá lo que ven son ensayos de hasta dónde se pueden deformar los álabes, se deforman bastante. Y esa deformación nos aleja de la forma aerodinámica óptima. Entonces, a medida que uno se aleja de esa forma óptima, produce menos potencia. Entonces, la curva que uno le mostró al cliente, no se cumple producto de esas deformaciones que tenemos. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un modelo para remediar esa deformación. Y tiene que ver con el diseño inverso de álabes por elementos finitos inversos. El problema clásico que uno siempre resuelve en ingeniería es, partimos de una pieza que no está deformada, que es una pieza conocida, se le aplica una carga y uno busca hasta dónde se deformó, cómo se deformó. Acá el planteo fue al revés. Es decir, nosotros sabemos que hay una forma óptima que nosotros queremos mantener en la condición de servicio de la turbina. Y entonces, el modelo lo que hace es, bueno, busquemos con qué forma yo fabrico ese álabe, tal que al estar sometido a las cargas del viento y a las cargas de rotación, se deforme, y esa deformación lo lleve exactamente a esa forma aerodinámica óptima que nosotros queremos tener. Entonces, en el fondo, fíjense, uno tiene dos formas. La que está en negro, que es la que yo quiero tener en funcionamiento, y la que está en colores, que es el molde con el que yo fabrico, que esa geometría en colores, cuando esté sometida a las cargas del viento y a las cargas que son producto de la rotación, se deforma, se deforma, se deforma, hasta alcanzar la forma óptima. Entonces, uno, durante el servicio de la turbina, trabaja con el punto de mayor rendimiento continuamente. Entonces, para resolver eso, también es necesario dividir la pala en pequeñas fracciones de material. En este caso, tenemos divisiones que son elementos cuadráticos de cuatro lados, y uno refina o pone más elementos en zonas más críticas de la pala. Lógicamente, de vuelta, en cada uno de esos elementos es donde uno resuelve las ecuaciones de resistencia estructural que aseguran que la pala va a aguantar la condición de servicio. Un poco el procedimiento que uno sigue para hacer esto combina lo que ya hizo de aerodinámica con esta parte estructural. Primero, se eligen los perfiles aerodinámicos adecuados para la pala, se dan las leyes de cuerda y torsión, o sea, posición, cómo van variando esos perfiles, y así queda definida la forma óptima. Esta es la forma que yo quiero tener con la turbina en servicio. Y lo que quiero determinar es cómo fabricar esto, cómo es el molde para fabricar esto, tal que recuperemos esta forma en servicio. Se tienen que hacer los análisis aerodinámicos, y el fin es calcular las cargas aerodinámicas a las que está sometida la pala. Una vez que uno tiene las cargas, procede a hacer la otra parte, que es la parte estructural. Es decir, dividimos nuevamente ese volumen en cuadriláteros, se define el laminado. El laminado es interesante porque estos materiales son telas con distinto tejido. Pueden ser telas a 90 grados, 45 grados, incluso el nudo, si va por arriba, si va por abajo, si se saltean dos telas, todo eso te da propiedades distintas. Y esas telas se embeben en una resina que, cuando endurece, forma un material compuesto muy duro, muy resistente, muy liviano y también barato. Si no, fabricar esto en aluminio sería costosísimo y muy pesado. Bueno, hay propiedades mecánicas que justamente uno selecciona una tela en vez de otra por estas propiedades, y lo mismo con la resina. De los distintos tipos de resina que hay, uno selecciona usualmente una en particular. Entonces, una vez que uno define el laminado, queda determinado cuánto pesa el material con el que se fabrica la pala, y así quedan determinadas las fuerzas inerciales. Las fuerzas inerciales se suman con las aerodinámicas, y esas dan las cargas totales que uno tiene en servicio, y ahí es cuando uno hace el análisis inverso. Y el modelo entrega un resultado. Ahora, a ese resultado hay que hacer una serie de puntos de validación para estar seguro de que esa geometría en servicio va a recuperar la forma óptima. Si todo va bien, uno acaba de calcular la forma de fabricación en colores, que va a recuperar la forma óptima una vez que está sometida a las cargas de servicio. Esto realmente ha sido un método muy original y que está andando muy bien ahora. Lo otro que también trabajamos es referido a los materiales de las turbinas. Yo recién les comentaba que son distintas telas, que van una arriba de la otra, que van con resina. Entonces uno tiene múltiples combinaciones distintas, que algunas van a pesar más, otras van a pesar menos, y que van a tener mejores o peores propiedades mecánicas. Entonces usualmente todo empieza con el aplicado de capas que uno va poniendo, se recortan en un molde. Esos moldes son realmente grandes. Fíjense acá ven algunas fotos de personas comparadas a la geometría del molde. Y una vez que están puestas las telas hay que hacer el proceso de la resina, de mover la resina, y suele ser con gente que entra adentro y es como si estuviera limpiando, pero en realidad está aplicando con rodillos la resina. Eso se aplica a mano, se suelen poner unas bolsas de vacío para apretar la resina contra las fibras. Y así queda conformado, fíjense el material, y los distintos colores son los distintos materiales que se han colocado arriba. Entonces la cantidad de combinaciones que tenemos es altísima y que verificar una a una cuál es la mejor es casi imposible, es prácticamente imposible. Entonces el trabajo este es la optimización del laminado y tiene que ver con buscar cuál es el álabe más liviano, que además es el que menos se deforma y que además es el que menores esfuerzos internos desarrolla y que además es el que tiene frecuencias de vibración que no coinciden con la rotación de la turbina. Digamos, cumplir todo eso simultáneamente, haciéndolo a mano es imposible, entonces por eso se acoplan los métodos de cálculo con unos algoritmos de optimización que se suelen llamar algoritmos genéticos. Y que en el fondo imitan lo que es la evolución de los seres vivos con la supervivencia del más apto. Sobreviven los diseños que más adecúan a nuestros objetivos. Bueno, queremos minimizar el peso y lo que queremos tocar es la definición del laminado, es decir, cuántas capas hay y qué extensión tiene cada capa. Con eso de extensión lo que digo es que, bueno, usualmente las capas son continuas desde la raíz hasta la punta, en las primeras, las de más abajo, pero a medida que uno va subiendo en cantidad de capas, cada vez se coloca al menos porque, por ejemplo, en la punta ya no tiene sentido que tenga tanta rigidez porque no soporta carga. La que sí es importante que tenga buena rigidez es esta zona central que es la que sostiene todo el peso. Uno arranca con una ala B modelo o base que tiene un peso determinado, que en este caso eran 28,8 kilos, y a ese le aplica optimización. Entonces, queremos una pala más liviana que esta que resista tanto como esta y que se deforme tanto como esta. Y lo de la deformación es importante porque si no uno dice, bueno, más liviano, saco capas, retiro las capas. Al retirar capas queda tan pero tan flexible ese modelo que en el fondo en fabricación se deformaría mucho. Entonces uno lo que hace es restringir o limitar esa deformación. Además le impusimos otras condiciones, por ejemplo, queremos tener siempre tres capas. Es decir, esa, esa y ese siempre tienen que ser continuos de la raíz a la punta. Eso es por seguridad. Otra es que, bueno, uno no desea repetir las mismas capas más que tres veces. No puedo apilar tres capas del mismo material más de tres veces. Eso tiene que ver con que no se hagan bloques demasiado gruesos de un mismo material que cuando se combinan con otro, en ese incerticio que hay entre los dos, no se termine despegando por arranque. Y por otro, lo que yo les comentaba, el desplazamiento en la punta máximo lo queremos limitar a 35 centímetros. Los esfuerzos que aparecen adentro, es decir, cada vez que una pieza se deforma, desarrolla en el interior esfuerzos, que son los que se oponen. Si en algún momento uno supera esos esfuerzos, la pieza se rompe. Entonces nunca queremos llegar a esa situación. Y entonces uno pone límites a los esfuerzos a los que puede estar sometido el laminado. Y además, esto tiene que ver con la vibración. Uno nunca desea que la frecuencia propia que tienen todos los cuerpos, todos los cuerpos que existen tienen una frecuencia de vibración, esa no debe coincidir con la frecuencia con la que está girando. Es decir, cuántas veces por segundo pasa la misma pala. El problema es que si entran en resonancia, si empiezan a coincidir, las deformaciones progresivamente van aumentando hasta la rotura. Entonces uno tiene que intentar alejar las frecuencias lo más que puede. El algoritmo que usamos no es nuestro, es un algoritmo desarrollado por otro científico. Y en el fondo lo que hace es, con operadores de probabilidades, asigna probabilidades de supervivencia o no de distintos modelos. Entonces el modelo es así. Largo en simultáneo, 20 o 30 palas distintas a ensayar. Y solamente de esas 30 va a quedar la mejor. Y entonces copio la mejor y vuelvo a alargar 20 o 30 que son hijas de esa mejor. Y así sucesivamente. En distintas generaciones, hijo, nieto, bisnieto, hasta que cuando termina, queda la mejor descendiente de esa pala que anduvo bien al principio. Bueno, este es el laminado resultante. Lo que vemos es que ha hecho varios cambios. Acá en particular ha recortado material. Y el peso se redujo significativamente, más o menos un 16%, cumpliendo todo lo que le pedimos. Que el esfuerzo no sea muy alto, que no se deforme más que 35 centímetros, que las frecuencias no sean coincidentes. O sea, realmente es un problema muy complejo y lo ha cumplido bien. Acá lo que vemos es el espesor resultante del material. Casi 4 milímetros en rojo y va bajando hasta 1,75 milímetros en la punta. Y acá es una comparativa de lo que era el espesor original, que se ve en rojo, con el negro, que es el optimizado. Fíjense que en casi todos los casos el optimizado es menor que el original. Y acá simplemente una gráfica de las tres frecuencias de vibración principales. La peor es esta que está acá y se encuentra lejos del requerimiento. Y el último tema que les voy a presentar tiene que ver con el desarrollo de un prototipo. Hay una empresa en Santa Fe que está desarrollando sus viviendas autosustentables y ellos desean complementar la energía solar para calentar agua, la energía solar fotovoltaica para producir electricidad y además energía eólica para también ayudar a la generación de electricidad. Por tratarse de barrios de casas, esta empresa terminó seleccionando las turbinas de eje vertical, que son las que mejor se adecúan a las zonas urbanas. Y entonces el equipo de trabajo tuvo que elegir entre los dos modelos que había de eje vertical y resultó que para la ciudad de Santa Fe, que no tenemos vientos muy altos, la única que anda bien es la de arrastre. Se suelen llamar de arrastre porque la forma de los álabes no tiene ninguna forma en particular, son semicírculos y el viento incide y arrastra continuamente para que trabajen. Básicamente el principio de funcionamiento es la fuerza que se genera en la zona cóncava es mayor que la fuerza que se genera en la zona convexa. Y esa diferencia de fuerza hace que acá quede una fuerza remanente que es la que va a hacer que continuamente esto gire en este sentido, arrastrando un generador. Bueno, entonces, intentando disminuir la fuerza de esta zona, que es la que uno no desea cada vez que la turbina da la vuelta, probamos distintas geometrías siguiendo distintas publicaciones que había y eso fue en vano porque llegamos a la conclusión que la mejor forma sigue siendo la semicircular. Es decir, que no hay más vuelta que darle a este tipo de turbinas. Lo que sí estamos haciendo en este momento en el CIMEC es poniendo acá unos deflectores que son piezas que se ponen un poco antes de la turbina que enmascaran o en pantalla en esta zona. Entonces en el fondo esta flecha que está acá desaparece y queda completamente la que está acá. Entonces el rendimiento es... Pero bueno, hay que sumarle a la turbina otras piezas que son grandes. Como ya les mostré antes, se vuelve a colocar la turbina en su dominio computacional, se aplican todas las condiciones de entrada y uno saca las curvas de torque que en este caso son muy pulsantes. Es decir, como en los álabes hay dos, tres o cuatro, hay un número finito, a medida que va girando el torque va variando. Fíjense que ese torque vuelve a girar, se repite, se repite, pero bueno, uno tiene que tener en cuenta esta variación de torque porque hay que poner algún volante o algo que lo haga constante. Bueno, acá hay algunas simplemente líneas de flujo hechas en simulación para que vean cómo es que se mueve, digamos, el flujo de aire. Y resultó ser que el diseño que tenía más cantidad de álabes, en este caso ocho, fue el mejor. Acá ven, por ejemplo, si uno tiene dos palas, el torque es realmente muy pulsante y hay mucha diferencia entre el torque positivo y el negativo. Con cuatro, no solo es mayor el torque, fíjense que está más arriba, sino que pulsa menos y en verde es mayor todavía y pulsa menos. Entonces, finalmente la geometría es esta. ¿Por qué no seguir? ¿Por qué no hacer 10, 12, 14 palas? Bueno, la ganancia en torque realmente es despreciable. Uno, es mucho más caro hacer más cantidad de álabes y la ganancia, medio que esta es la zona verde, es el límite de la ganancia. Acá lo que vemos entonces fue el desarrollo de... Esto era el rendimiento promedio de una turbina y cómo lo fuimos mejorando en distintos cálculos hasta la última. Que realmente el 21,5% es muy bueno para una turbina de arrastre de eje vertical. Con los defectores que yo les comentaba que estamos calculando ahora, este valor se va a casi 26%. Es decir, con solamente una pieza que está fija tapando el viento, uno gana casi 5% más. Bueno, esa turbina se va a instalar en el techo de la Universidad Tecnológica Nacional que está enfrente de la costanera. Acá lo que vemos es que es una zona muy buena, no hay edificios que lo tapen. Esa es otra vista del techo. Nosotros hicimos ya un relevamiento del techo, tiene muy buenas condiciones de viento. Y lo otro interesante es que el viento siempre viene de las cuatro direcciones principales, norte, sur, este oeste. No hay viento cruzado. Entonces eso es bueno porque uno sabe que si tiene deflectores los puede poner en norte, sur, este oeste y no hace falta ángulos complicados. Bueno, acá otra foto del techo. Y finalmente hubo que hacer una selección de la escala. Cuanto más grande la turbina más potencia produce. Pero a medida que es más grande es más complicado transportarla, fabricarla. Entonces el límite fue esta turbina que tiene 2,5 metros de alto y 2 metros de diámetro porque era el modelo más grande que pasaba por las puertas del edificio. Es decir, esas tapas en diagonal podían pasar por las puertas. Una turbina más grande no se la podía transportar desarmada hasta el techo porque no pasaba. Ahí ven en escala con una persona de altura promedio de 1,80 metros como son los tres modelos. El modelo que vamos a fabricar es este del medio que hemos fabricado. ¿Para qué usaríamos la turbina? Bueno, la idea es en algún futuro hacer el rol del prosumidor de energía. Es un rol que tiene la EPE desde 2016. es una persona que consume electricidad pero que además genera y le vende a la red. En este momento un particular podría generar hasta 1,5 kilowatts pero a la facultad le van a permitir por ser un edificio tan grande hacer 2,5. Pero bueno, antes de ser un prosumidor hay que probar la turbina que todo funcione bien. Entonces, lo que estamos haciendo vamos a empezar a trabajar en generación en isla. es decir, aislado de la red y la idea es iluminar un pasillo de la facultad con unas lámparas LED. Entonces, el esquema es uno tiene la turbina eso pasa a un generador toda esa potencia hay un regulador de carga que estabiliza pasa a una batería que se carga el inversor es el que se encarga de esta batería que trabaja entre 2 y 24 volts transformar esa salida a 220. Entonces, cualquier artefacto que uno tiene lámparas luces bueno, si uno tuviera una turbina suficientemente grande podrían ser una heladera cosas así uno lo podría conectar y finalmente vienen las lámparas. Entonces, la turbina va a estar formada por el rotor una estructura soporte un anemómetro y una veleta que esta es importante para censar continuamente el viento y ver cómo está trabajando la turbina y hacer las correcciones que uno desee hacer y un tablero eléctrico y en particular lo más importante es la zona del generador nosotros estamos trabajando en colaboración con un grupo de Bahía Blanca de la UTN que están desarrollando un generador de imanes permanentes específicamente para esta turbina ya están en fase de fabricación nosotros como vamos un poco más adelantados tuvimos que salir del paso utilizando un generador eléctrico estándar de bicicleta eléctrica con una transmisión a cadena cuando llegue el generador de la gente de Bahía Blanca utilizaremos ese obviamente hay un freno a disco que es el que la frena por completo o va haciendo regulaciones de velocidad y están los sensores de velocidad de rotación el esquema son a la vez tapas y las tapas tienen refuerzos para aguantar digamos el peso de todo el conjunto acá lo que ven es la fabricación de las tapas esto se fabricó en una empresa de planeadores que es una empresa dedicada a la reparación y fabricación de planeadores y partes de aviones ellos hicieron toda la parte de fibra acá se ven los refuerzos y finalmente esta es la turbina armada todo el conjunto en la facultad el otro desafío fue bueno eso va a ir al techo de una universidad y además como vieron en la foto está frente a la costanera entonces la carga del viento realmente es muy alta es decir la ciudad de Santa Fe aunque tenemos vientos promedios bajos tenemos ráfagas esporádicas muy fuertes y la velocidad de diseño para Santa Fe 180 kilómetros por hora es decir uno monta un cartel cualquier cosa arriba de un edificio tiene que aguantar esta carga y 180 kilómetros por hora hacen que la carga real en la turbina de costado sean mil kilos una tonelada entonces hubo que adecuar toda la estructura metálica que les mostraba para que de costado esto reciba mil kilos y no se rompa bueno eso obligó a hacer un montón de ensayos y a reformular la parte de abajo y lógicamente usar ejes más grandes rodamientos más grandes hubo mucho costo de de piezas no por la potencia de la turbina sino por lo que hay que aguantar en caso de que venga una tormenta este si uno quiere no quiere que esto se caiga ¿no? y además un poco el tema de este bastidor como eso va a ir puesto arriba de una losa el bastidor tiene que aguantar todos los esfuerzos y no transmitírselos a la losa porque la losa se puede quebrar y ahí si uno puede tener un problema grave y bueno acá hay distintas fotos de la etapa de fabricación este es el cubo de abajo acá pueden ver el eje principal para que tengan una idea este eje pesa 26 kilos este y los rodamientos son más o menos de 100 milímetros de diámetro ahí ven el generador momentáneo que estamos utilizando y acá están detalles de la cuna que va arriba de la losa que se está armando en este momento bueno acá van las distintas partes del eje el eje ensamblado ya con el freno con la corona distintas fotos a escala de la fabricación y lo otro interesante fue que los alumnos con los que yo estaba trabajando desarrollaron ellos mismos el sistema de medición de viento y dirección de viento lo hicieron con una interfaz arduino una arquitectura sería educativa electrónica y eso se montó y calibró para que trabajara en la facultad y en este momento eso se está transmitiendo online hay una aplicación de la facultad que uno puede bajar y puede monitorear en tiempo real cuál es la velocidad de viento entonces nosotros hace más o menos cuatro meses que estamos midiendo y esos registros los estamos usando para hacer ajustes en el control de la turbina bueno un poco el trabajo futuro es montar esta turbina que eso se va a hacer de acá a fin de año la idea es que en diciembre eso ya esté en el techo de la facultad y a partir de ahí poder probar distintas estrategias de generación de energía así que bueno eso es todo muchas gracias ha sido todo yo te quería preguntar todos los sistemas generadores de electricidad de energía que vos proponías ahí son en base a álabes ¿no? sí ahora yo he escuchado de que hay otro tipo de recolección de esa energía del viento que pueden ser como cajas donde pasa el viento por distintos conductos va dando vuelta y aumentando la velocidad para generar también energía algo de eso no han probado no han realizado sí el uso de esas cajas en general lo que uno hace con las cajas es concentrar tipo efecto venturi uno estrangula el viento y el viento aumenta la velocidad el problema es que las turbinas estas son tan grandes que un venturi para este tamaño es inmanejable lo que sí hemos probado es en turbinas más chicas por ejemplo para el techo de un edificio como son estas que estamos planteando acá sí hemos probado en turbinas de 60 70 centímetros de diámetro poner cajas de ese estilo sí eso anda bien hay otros modelos en general eso me olvidé de comentarlo esto es el método más tradicional de capturar la energía del viento con árabes también están esos piezos eléctricos que hay son como unos cilindros que están parados el viento los atraviesa los hace oscilar y ese oscilador hace vibrar pero bueno el problema es que esos piezoeléctricos generan muy poquita cantidad de energía y después hay otros que son tipo efecto volante como eran los relojes de antes que uno movía y eso se cargaba bueno yo he visto ahí como árboles que uno le cuelga cajas con esos volantes adentro y si el viento incide entonces hasta digamos a la vista parece más natural que tener una turbina de estas fabricadas pero si hemos hecho pruebas y la pregunta si mejora mucho pero se hace impracticable en turbinas grandes eso claro yo tenía entendido que también eso podría ser aplicable en zona de vientos permanentes fuertes por ejemplo en el sur del país donde la incidencia del viento es muy fuerte tal vez no resista una torre semejantes vientos eso es correcto en la Patagonia en general las turbinas que se instalan son más chicas no hace falta una turbina de 80 metros porque el viento es continuo viene siempre de la misma dirección tiene mucha intensidad entonces con palas más cortas 40 metros es suficiente para generar si en esos lugares sería si ahí si lo que pasa que bueno en otros lugares de Argentina eso no sería viable gracias veo que como modelo para aplicación en concursor de hecho tenemos algunas consultas que tienen interés en aplicar algunos elementos de bicicletas veo que ustedes están en el prototipo tomando al menos dos elementos esenciales acá por un lado el motor inverso y por otro lado el sistema de freno en relación con el sistema de freno ustedes han calculado la velocidad de diseño en 180 kilómetros por hora y las velocidades más o menos para la provincia de Santa Fe al sur están en 7 metros por segundo ¿qué pasa cuando hay un viento muy superior y cómo es el sistema cómo funciona cómo activan el sistema de freno que veo que acá usan un sistema de freno a disco claro es correcto hemos usado varias partes de bicicleta en este caso son 3 la corona también corona cadena la cadena tiene que mantener el paso de los piñones del motor por eso se usa la misma cadena y en cuanto al freno tenemos dos frenos que bueno acá no se ve hay un freno activo que es freno disco ¿por qué se usa disco? porque son eficientes son capaces de disipar el calor cuando se mojan no disminuye la fuerza de frenado hay una serie de ventajas y abajo hay un freno que es pasivo que es tipo un perno cuando se supera una determinada velocidad que es fija se suelta el perno y traba la turbina entonces uno no depende del freno a disco que hace falta un sistema de control para activarlo es decir energía si en algún momento se corta la energía no tenés quien controle el freno y te hace falta un freno pasivo pero nosotros hicimos unos tenemos en la facultad hay unos bancos de ensayo hicimos ensayos del freno y es capaz de soportar los torques que generan vientos de más de 200 km por hora y el freno este trabaja en forma activa es decir uno lo que tiene que hacer es mantener coordinada la velocidad del viento con la velocidad de giro de la turbina y uno dice bueno pero eso en realidad debería ser siempre igual y no el viento es pulsante el viento por ahí sopla mucho baja entonces la turbina queda momentáneamente fuera de sincronismo con la velocidad del viento entonces cuando el viento es muy bajo hay que soltarle el freno permitir que la turbina se envale y al revés cuando el viento es muy alto y uno tiene peligro de que eso salga de sincronismo por velocidad hay que frenarla a poco y mantenerla entonces continuamente el freno va entrando y saliendo del servicio para mantener el sincronismo de velocidad si en turbinas chicas el uso de elementos de bicicleta es muy posible el único detalle es que el generador tendría que ser trifásico por el rendimiento que tiene este generador tiene un 89% de rendimiento es decir del 100% que produce la turbina que ya a su vez es el 20% de lo que da el viento de eso que aprovecha la turbina uno a su vez genera el 89% si fuera monofásico esto sería el 60% entonces uno va bajando demasiado entonces cuando llega el resultado final cuando tenés los bornes para poner tu lamparita tenés menos capacidad digamos para alimentar artefactos ese es un detalle que tenían que tener en cuenta uno de los de los desarrollos tiene que ver con la posibilidad de una implementación a nivel doméstico y vincularlo con este programa que acaba de habilitar la EPE de prosumidores en cuanto a a la ecuación económica digamos para un ciudadano para una familia común las perspectivas cuáles son imagino que con que con los años esto se va optimizando y se hace cada vez más más posible pero al día de hoy digamos cómo cómo estaría eso es una buena pregunta muy buena pregunta porque uno escucha lo de la figura del prosumidor y automáticamente piensa bueno pongo estas cosas en el techo de mi casa y empiezo a hacer una inversión para no el tema es que en este momento no es rentable o sea en mi opinión no es rentable todavía para por ejemplo para 1,5 kilowatts en paneles uno tiene arriba de 100 mil pesos en paneles solares de fotovoltaicos hay que ver cuando uno recupera esa inversión de 100 mil pesos y en el caso eólico tampoco porque Santa Fe no tiene vientos que nos permitan en inversión de una turbina de estas es menor 40 mil pesos 50 mil de todas formas tampoco lo amortizas en tiempos por ejemplo a 40 mil pesos habíamos hecho en cálculo en Santa Fe lo amortizas en 34 años así que imaginate es como demasiado el tiempo y ni hablar del tema si bien en Santa Fe que tenemos muy buena radiación solar el tema de los paneles fotovoltaicos anda mejor 100 mil pesos también hay que hay que amortizarlo el que sí empieza a ser muy rentable ahora es el calefón solar ese es sencillo transfiere calor al agua calienta agua y en muchos casos se lo complementa con un termotanque un calefón para aliviarle que sería la necesidad de potencia que tiene que el calefón este hoy se está haciendo muy masivo en todos los edificios nuevos arriba de la terraza todos apiladitos los otros dos todavía no si digamos uno ve que las empresas uno va uno mira por ejemplo el shopping del puerto ve el casino con sus aparatos arriba bueno tiene que ver más con una cuestión de marketing de decir vamos en esta línea verde y no de la parte todavía comercial yo pienso que sí con el pasar de los años posiblemente de acá a 10 años con la disminución de los costos de todo esto si sea rentable tener en tu casa aunque sea vos mismo para una parte de tus consumos poder sacarlos de algo renovable si 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 bien gracias no de nada no Gracias.